Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galeña. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. ¡Comenzamos! Actitud Saludable Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Mi nombre es el Dr. Alfonso Silvea Román, traumatólogo ortopedista. El día de hoy tengo el honor de hablar con ustedes un tema de mucho interés que se llama inestabilidad de tobillo. La inestabilidad de tobillo es una causa de dolor e inflamación muy frecuente que vemos en nuestra consulta. Y uno de los mecanismos o lesiones más frecuentes que lo provocan son los esguinces o torceduras de estos mismos, ya sea desde la primera vez o de manera repetitiva o residivante. Esta patología la vemos muy comúnmente en personas deportistas, como en deportes de contacto, como el fútbol, como el básquetbol, el fútbol americano. Y es una patología que, si bien es cierto, a veces es subdiagnosticada debido a que la percepción del dolor de la gente a veces tiene con un braz alto y no acuden al médico puesto que el dolor no es tan severo. Sin embargo, la lesión de la torcedura o del esguince lesiona los ligamentos colaterales que estabilizan al tobillo. De tal manera que, si estos no se reparan adecuadamente con un buen tratamiento, entonces queda como secuela la inestabilidad. La inestabilidad se caracteriza por dolor e inflamación en la actividad diaria, cotidiana de nuestras actividades, sin necesidad de correr. Es por eso que cada vez que sepan o tengan este accidente, ya sea en deporte o caminando normalmente, y se torcen un tobillo, es recomendable que acudan con el especialista. Para el diagnóstico de un esguince de tobillo, procedemos a un estudio de imagen donde pedimos radiografía, ultrasonido o resonancia magnética, con el objetivo de ver desde el tejido óseo articular, así como los ligamentos que son los principales lesionados y causantes de la inestabilidad en este problema. Cuando nosotros captamos que hay ruptura de ligamentos, podemos, de acuerdo al grado de severidad, tratarlos de diferente manera. Primero tratamos de ser un tratamiento conservador en la medida de las posibilidades, ya que si bien es cierto, si el estudio nos arroja una lesión de ligamentos parcialmente, tenemos la oportunidad de manejarlo de manera conservadora, mediante medicamentos, reposo de la articulación, para no pisar, no caminar, así como la terapia celular regenerativa, que consiste ya sea en el uso del plasma rico en plaquetas, o las células madre, con un buen porcentaje de éxito, arriba del 80%, está reportado en la literatura, ya que es un protocolo donde se controla esta lesión, se inmoviliza y la terapia celular lo que hace es coadyuvar a las mismas células del cuerpo humano a que realicen la reparación normal. De esta manera se asegura esta reparación completa para que pueda regresar a sus funciones y actividades cotidianas. Cuando las lesiones de los ligamentos son muy severas, son completas, entonces tenemos que hacer reparaciones quirúrgicas. Para esto tenemos diferentes técnicas donde se reconstruyen los ligamentos perdidos para poder restablecer la estabilidad del tobillo. De esta manera el paciente tiene también un buen pronóstico de funcionalidad en donde puede retornar a sus actividades físicas, cotidianas, normales e inclusive a nivel deportivo. Así que es el mensaje que les quería transmitir el día de hoy. Espero que les sirva a todos ustedes. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galeño.